El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que las autoridades tanto locales como nacionales deberían de implementar políticas de abastecer con el vital líquido en lugares donde la población tienen problemas, ya que el país está frente a una pandemia en la que es útil el agua. Es urgente buscarle una solución a este problema de la escasez de agua que sufre en muchas regiones, muchas partes del país. Por ejemplo, en la región o el corredor seco que se le llama, entre los departamentos de Madrid, Nueva Segovia, buscando para la mina la India, el Jícaro, San Isidro, o bien también en muchas regiones de la costa caribe del país, muchas áreas. O en las ciudades, en los barrios y en lugares aledaños a las ciudades principales donde el agua o no llega o llega muy poquito. Es indispensable tener agua porque entonces no se pueden preparar los alimentos, no se pueden lavar las manos como se está lavando actualmente, se debe de lavar actualmente. Y pues todo esto trae una contrariedad con respecto a la salud humana. En varias zonas, o en las zonas rurales principalmente, sabemos que, sobre todo en esta estación seca, los ríos se han secado, los pozos artesianos no tienen agua, están secos también, y entonces la población está sufriendo de escasez de agua. Hay que buscarle una alternativa, una solución urgente, ya sea que haya que clorar el poquito de agua que se tiene porque no es potable, o llevar agua de otro lado para que la gente pueda hacerle frente a esta necesidad urgente que tenemos de tener siempre agua en nuestros hogares. Rodríguez afirma que hay que solucionar el problema del vital líquido. Las autoridades en general, ya sean las autoridades municipales, las autoridades del gobierno también, las instituciones que tienen que ver con esto. Hay que solucionar el problema del agua porque si no, esta pandemia también se nos puede dispersar rápidamente, porque el agua es uno de los elementos importantes para poder contrarrestarla y tener seguridad pues que no se nos va a regar en el país. Noticias 12, Darlene Tellez.